Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Hola queridos hermanos, estoy comenzando mi vacación en este lugar bellísimo, yo suelo llamarle el paraíso aquí a Río Dulce En un momento les voy a enseñar algo, es francamente bellísimo, el clima extraordinario Yo vine hoy, salí de mi casa a las 4.50 de la mañana y a las 10, 10 y media de la mañana estaba acá Y realmente es una cosa bellísima, pero bueno, vamos a lo importante Que la paz de Dios gobierne su corazón y que el Dios Todopoderoso guarde su vida con gracia y con paz Yo quisiera insistir el día de hoy, o tal vez la palabra correcta no es insistir Sino que enfocar de otra parte el mensaje que intenté iniciar el domingo No llegué, le cuento que no pude ni siquiera terminar la introducción Pero estoy tan motivado porque todos nosotros podamos comprender lo que Cristo hizo en el Calvario Que no menospreciemos un sacrificio tan grande, tan maravilloso Sino que al contrario, que aprendamos, que crezcamos en el conocimiento de Él Que podamos dejar el estado de niñez espiritual y podamos realmente crecer en Cristo Bueno, para ello yo he tratado de ilustrarles que recibimos una nueva naturaleza Que sustituyó a la naturaleza pecaminosa Ahora somos una nueva creación, una nueva criatura, o como dice la versión en inglés Una nueva especie Es maravilloso Esto trajo a nuestro corazón el amor que no se conocía en el tiempo de los griegos Que no se conocía en el tiempo de la literatura griega Sino que lo trajo Cristo Ese amor incondicional que se llama el amor agape Esto es la naturaleza de Dios Porque Dios es amor y Dios es amor agape Entonces cuando Cristo lo trajo a la tierra Nos dio la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo Y ahí venía el amor de Dios, el amor agape Esto tiene una implicación enorme Porque quiere decir que sí podemos vivir el nuevo mandamiento Como el Señor nos lo dejó prescrito Quiere decir que es algo natural en nosotros Yo le voy a enseñar a usted a través de las diferentes doctrinas de la salvación De esa palabra extraordinaria que se denomina soso Y que contiene 60 diferentes doctrinas Todas relacionadas con la plenitud, la sanidad, la salud, la validez, la justificación, la redención Bueno, todas esas palabras maravillosas de lo que Cristo realizó en esos tres días y tres noches en la cruz del Calvario Por eso hablamos de la centralidad de la cruz Sin la cruz nada de esto sería real Bueno, yo entonces usé un concepto Voy a repetirlo El concepto de la perspectiva Cuando nosotros tenemos una perspectiva de algo Quiere decir que tenemos un entendimiento de ese algo En algún caso nosotros podremos comprender Que tenemos la vida eterna Que tenemos el amor agape Pero yo también se hincapié En que por muchos años la perspectiva que se nos dio en la iglesia Era una perspectiva errónea Equivocada Que nos esclavizó Se nos hizo creer que éramos A ver Pecadores salvos por gracia ¿Se recuerda? Ya he usado esa expresión Bueno, o somos pecadores o somos salvos por gracia La realidad o la verdad bíblica Lo que estaría correcto sería decir Éramos pecadores Con una naturaleza pecaminosa Condenados a la muerte eterna Hasta que la gracia Y el amor incondicional de Dios vino Y nos salvó Por gracia Por Cristo Por la fe Por la palabra Esa es la realidad Y nos dio esta nueva naturaleza Y dentro de esta nueva naturaleza Hay una palabra Que es la palabra clave Posiblemente sea de las palabras Más importantes que existen Es la palabra Justicia O justificación Fíjese Dice que fuimos Justificados por gracia Dice Que el que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que usted y yo Fuésemos hechos La justicia de Dios Mire Si no hubiera justicia ¿Para qué habría Nuevo nacimiento? Si no fuéramos justificados De la vida anterior Y de la naturaleza pecaminosa Ahora ¿Qué quiere decir justificación? Justificación Es el derecho De poder pararse Delante de Dios Sin complejo De inferioridad Sin culpa Y sin condenación Por eso dice La palabra en Romanos No hay ninguna condenación Para los que están En Cristo Jesús Los que andan Conforme al Espíritu Y no conforme a la carne Cristo Jesús Nos reconcilió Con Dios El Señor Nos llevó Mire El hombre viejo Quedó colgado En la cruz del Calvario El acta de decretos Que nos era contraria Quedó colgada En la cruz del Calvario El Señor venció al enemigo Lo derrotó Lo despojó Y lo exhibió públicamente Y a nosotros Nos hizo la justicia De Dios Y nos llevó con Él A sentarnos En los lugares celestiales Y Efesios 1.3 dice Y nos bendijo Con toda bendición espiritual En esos lugares celestiales Entonces estamos sentados Con Cristo En los lugares celestiales A la diestra De la majestad De Dios Cristo está sentado Con el Padre Cristo Jesús Dice el libro de Hebreos Fue el mismo Al santuario No hecho de manos Sino al cielo A rociar su sangre Sobre el propiciatorio Y cumplir el sacrificio De nuestra salvación De una vez Para siempre Este de una vez Para siempre Obviamente se refiere A que en el Antiguo Testamento Pues el sumo sacerdote Entraba una vez al año En cambio Cristo no fue Al tabernáculo Hecho por manos humanas Sino que fue Al cielo mismo Y a ver Voy a usar esta palabra Satisfizo Todas las demandas De la justicia celestial Y Cristo Nos redimió Y nos salvó Esto es una cosa Extraordinaria Pero es una perspectiva Es la perspectiva Bíblica Eso es lo que dice la Biblia Nacimos de nuevo Somos una nueva criatura Todas las cosas viejas Pasaron Y aquí que todas Son hechas nuevas Esa es la verdadera realidad Ahora Nos pintaron Una cosa extraña Donde éramos Mitad salvos Mitad santos Pero mitad perdidos Y también mitad con la carne Y mitad pecadores Entonces La verdad Es que nos arruinaron la mente ¿Y qué es lo que se consiguió El diablo? Porque fue el diablo El diablo es padre de mentira No hay verdad en él ¿Qué es lo que Consiguió? Consiguió Que nosotros Fuésemos una iglesia Con un complejo A ver Con un sentido de condenación Con una conciencia de pecado Y con un complejo De inferioridad Entonces Así no se va a poder orar Así no se va a poder Tener comunión con Dios Así no vamos a entrar Confiadamente Al trono de la gracia Porque siempre estamos Con ese complejo De que no hemos hecho Todo lo que debiéramos hacer Es posible Es posible Es posible que no hayamos Hecho todo Y es posible que todavía Nos falte caminar Pero el sacrificio De Cristo fue completo Nosotros estamos En Cristo Somos el cuerpo Él es la cabeza Tenemos que entender eso Y cambiar nuestra perspectiva Cuando cambiamos nuestra perspectiva Nos vamos a convertir Verdaderamente En un gigante En un verdugo del diablo En alguien que entra Confiadamente al trono De la gracia Ayer por la tarde noche Me mandó un mensaje De teléfono A mi hija Andrea Y me pregunta Y me dice Papa tendrás panco Panco es una amiga de pan Pero sin gluten Porque no sé Dónde comprarlo Bueno si tengo Entonces paso por él Esa confianza Esa entrada Ese amor Esa falta de barreras Que tiene un hijo Con nosotros O que nosotros tuvimos Con nuestros padres Ese es el tipo De relación Que Dios desea Mire Me Conseguí una biblia En mi iPad Una biblia digital King James Porque quería leer Una porción En la biblia En inglés Y entonces Debo de haber Apachado ahí Las teclas Que me decían Que si quería un mensaje Y ahora me están Mandando un mensaje Todos los días Bueno Más de uno Pero es lindo el mensaje Porque Inesperadamente Suena la campanita Y hay un mensaje Y dice Dale cinco minutos A Dios Oración Pasa cinco minutos Con el altísimo Wow Es una idea gloriosa Me parece extraordinario Pasar cinco minutos Es como cuando nosotros Nos llamamos por teléfono Yo llamo continuamente A Cecilia Llamo a mis hijos Platico con mis nietos Es algo maravilloso Y ellos Nos llaman a nosotros también Entonces ¿Cómo es posible que nosotros No hayamos desarrollado Esa libertad? Esa libertad Ese sentido de Falta de complejos Con nuestro Padre Celestial Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Esto es lo que yo quiero compartirle Y este es el tema De la perspectiva Ahora Yo el miércoles Es mañana ya Voy a tener la clase número 20 Del discipulado Llegamos ya a un tercio Del discipulado Y voy a tratar Esa palabra tan importante La palabra justificación La palabra justicia Usted me va a escuchar Por las próximas semanas Hablar de esto Porque en realidad Es un parteaguas Cuando comprendo Que Cristo me hizo La justicia de Dios en él Cuando leo Primera de Corintios 1.30 Y veo que Jesús Nos fue hecho Sabiduría Justificación Santificación Y redención Es que entonces Empiezo a obtener Perspectiva Del sacrificio enorme Inmenso El amor incondicional De Cristo Que cambió mi vida Bueno Hoy muy corto El programa ¿Verdad? Pero estoy Viendo Cómo me sale Lo tecnológico Y también me tengo Que colocar En un lugar lindo Para poderle a usted Mostrar esta Esta belleza De naturaleza Así que por hoy Lo dejo Que Dios le bendiga Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Guatemala Música 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 Música